Amy Brown recibe una noticia, sus doctores han hablado. Amy Brown viene de una lucha contra el cáncer, donde tuvo que dejar a Alaska junto a su familia, para poder estar visitando cada determinado tiempo al doctor. Pues ahora, sus médicos de Amy Brown quienes llevan su tratamiento, han hablado, donde mencionan que a Amy Brown se le diagnosticó cáncer en 2017. Su tratamiento para el cáncer incluyó más de 4 meses de quimioterapia con radiación, lo cual ha respondido bien. Sus exploraciones recientes no muestran evidencia de cáncer, pero ella continuará siendo vigilada por sus médicos los siguientes meses. Esto dijeron sus médicos de Amy Brown, por lo que podemos ver ella está superando el cáncer, esperemos si todo se mantenga bien. Según unas declaraciones, ella dijo que nunca perdió la fe. Recordemos, que ella junto con su familia tuvieron que dejar todo lo que ya habían trabajado en Alaska. Recordamos todo ese proceso en donde su familia se veía triste por la noticia, pero ella se mantuvo fuerte junto con todos los integrantes de la familia, y con la esperanza de que ella lo iba a superar todo. Y pues ahora, se está cumpliendo. Hemos podido ver a Amy Brown en sus temporadas, y se ve muy bien. También en unas fotos se ve muy bien, muy recuperada. En mis redes sociales les estoy compartiendo fotografías de la familia Brown recientes. Amy ahora ya es abuela, algo que ella siempre había estado soñando, y que ahora, su sueño se hizo realidad. Lo más seguro, y esperamos que así sea, es poder ver el hijo de Noah en temporadas, junto a toda su familia en especial con Amy. Por lo que se ve, todo está saliendo bien para la familia Brown. Esperamos, y así siga siendo. Sigo pendiente con más información, para poder llevárselas a ustedes. Recuerden que si les gustan los videos, no olviden suscribirse, dejar su like, y comentar, ya que eso ayuda mucho al canal. ¡Gracias! 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 Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!